Yo creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo con los años es cómo crecer como banda. Empezamos con un sencillo como Midnight, en un disco en el que tocaba Flash de London Roses, que era como un... The Two Childs. Exacto, sí, que fue el primer disco. Luego hicimos otros cuatro discos en inglés, luego hicimos un disco de cobre que fue el que presentamos. Recuerdo que fue algo que queríamos hacer porque teníamos ganas de hacer un disco en español y queríamos hacer desde siempre un disco de cobre, el primero en español que fuera un disco de cobre. ¿Por qué? Porque después de lo que llevábamos de trayectoria con los demás discos en inglés, empezar a hacer lo mismo, pero en español, o sea, con canciones y meditas muertas, no era, no sé, como que no nos parecía en ese momento la idea. Ahora, también el disco ese en español se hizo como, era para la familia en realidad, y luego poco a poco te van diciendo así como, ay, saca, lo saca, lo sacamos. Después creo muy bueno, nos gustó mucho, pero al final somos una banda que canta en inglés, que compone en inglés. Y esa razón, yo una vez la digo, porque seguro siempre están en la pregunta, es por influencia. Crecimos con los Rolling Stones, los Beatles, Johnny, Led Zeppelin, Bob Dylan, y desde muy chiquitos como que era lo que conocíamos, ¿no? Y especialmente cuando me sentí al piano y empecé a cantar quería ser como Johnny, entonces la copiaba, ¿no? O algo así, y así fue como pasó. Ahorita con este disco que estamos presentando este año, llevamos desde enero de gira, salió el disco a finales de marzo, y luego vamos a estar de gira hasta principios de noviembre. Es un disco que grabamos en vivo, es un disco de rock en inglés, y grabamos en vivo, nos tardamos tres días en grabarlo, las composiciones se hicieron al final de la gira del año pasado, que duró todo el año, y fue muy natural, porque queríamos, la diferencia entre cómo grabábamos los discos anteriores en inglés era por pedacera. O sea, tal vez llegaba Jan con una parte de la guitarra, luego llegaba Chich, y luego yo, y luego Charlie, y luego el paso, y era como muy tardado, muy doloroso, y muy... cosa que creo que la música no tiene que ser. Y esto después del año que nos echamos, el año pasado, que fue todo el año de gira, era muy divertido el sentimiento de que estábamos rockeando en un escenario, y era como, queríamos prender un poco más la vibra. Y esta vez, eso queríamos tener en un disco, a lo que somos en vivo, pero tenerlo en el disco. Las expectativas de lo que, bueno, lo que sigue, son más discos del estilo, de cómo somos en vivo, la banda de que somos en vivo, esperamos que puedan venir algunos de ustedes a la noche para que... porque creo que si no nos han visto en un rato con este disco, les recomiendo que sí, 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 no, sí, nos vean, porque es otra cosa. Creo que nos... teníamos un límite a nosotros mismos en tiempos pasados, y ahorita no tanto, estamos como... más libres. Y por fin pudimos hacer lo que realmente queríamos hacer con un disco. Y esperemos que de aquí hacia los discos que vengan, van a ser de la misma vibra, que es como rock and roll y... lo que somos en vivo. ¿Y cuál es la expectativa de tocar aquí? Ah, bueno, ¿cuál es la expectativa de todos ustedes de tocar aquí? Yo creo que una de las cosas que nos gusta, como la banda que somos, nos gustan todos tipos de escenarios, los grandes son divertidos porque tú puedes mover, brincar, y hacer lo que sea, y la persona de enfrente, pues, te ve o no te ve, no importa, o está distraído, igual y no. Y en lugares como este, en el que vamos a jugar hoy, y nos gustan los coquines íntimos, es que puedes respirar a la gente, o sea, lo puedes vivir y estás platicando con la persona que está en frente, o los que están hasta atrás, no importa, y como que te sientes con una conexión mucho más cercana, y profunda con la gente, ¿no? O sea, que no es nada más un escenario de como cuando vas a los festivales, que son 60 mil, 80 mil personas, que dices, o sea, está muy divertido, me encanta, el sonido es grande, puedo correr, hacer lo que sea, y tal vez lo ven y tal vez no, y aquí creo que todos nos sentimos con una cierta, es un sentimiento de estar íntimos con la gente que nos da y les gusta nuestro corazón. Porque creo que también en su esencia, un escenario de rock es pequeño, o sea, creo que la evolución del rock ha hecho que sea más y más grande, pero en su esencia, cuando lo grabamos en un estudio, cuando lo vamos a tocar, creo que siempre son lugares y espacios pequeños donde puedes escuchar tu propio amplio, donde puedes escuchar su voz y que pasa por el PA, pero lo puedes escuchar directamente en el escenario. Yo creo que es especial. ¿Cómo combatir con la piratería en tu disco? ¿Y qué es lo que más te gusta de este material? Bueno, la piratería ha sido un tema ya desde un poco, empezó tantito después de que tocamos el primer disco, cuando empezó el boom de que todo el mundo estaba preocupado de qué iba a pasar. Hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no siento. Yo creo que cada quien tiene un criterio de saber, lo voy a bajar o lo voy a contar, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que hay una parte que sí ha sido buena, tal vez, porque nos han llegado a conocer en lugares en donde si no existiera eso, tal vez no nos hubieran llevado a conocer. También entiendo que en algún momento el precio de los discos se disparó demasiado, que no tiene que ser así y que la música no tiene que ser algo tan, tan caro, ¿no? O sea, si eran discos que llegábamos a las piernas y decíamos, no, no, o sea, ¿por qué está a este precio? Entonces, tal vez eso me tocó más el boom de la piratería. Y lo que más me gusta de este disco es estar, es haberlo hecho como siempre quisimos, grabarlo en vivo y que sea tan divertido en vivo. O sea, que ya estando con personas en frente de ti en un escenario, tienes la seguridad de que no es una hora y media que vas a desperdiciar en tus vidas, que se la van a pasar increíble, van a olvidar un poco sus problemas, ¿no? Porque todos tenemos como estos problemitas de energía y es como, siempre hemos dicho, una hora y media de pausa de todo eso y ven a pasarla bien. Creo que eso es muy válido. Más para añadir algo, yo honestamente creo que la situación con la piratería es contra las disqueras. Como independiente desde el principio, estás hablando que cuando uno vas con una disquera transnacional, el porcentaje que se está llevando el artista es un 7% después de recuperar gastos, que casi nunca pasa. Entonces cuando le están cobrando al público algo que el artista no está recibiendo, ellos están haciendo una matanza total, donde están metiendo, no sé, 3 mil por ciento a lo que invierten, pues es un crimen. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros como chavos la letra, ¿quién tiene tanto barro para estar tomando un disco todos los días? A ese precio, ¿me entiendes? Y luego los importados, los que tenían una calidad mayor, antes cuando teníamos, por ejemplo, acetatos y tacacetes y demás. Cuando llegaron los CDs, que fue una oportunidad para las disqueras, para volver a evolucionar y para no quedarse fuera del juego, pues querían ser básicamente unos robots dueños de un juego completamente innecesario. Entonces, pues ellos jodieron solitos. Ahorita, por la música independiente y por la tecnología, hay más bandas que nunca. La música está sonando increíble y a nosotros como independientes nos está yendo muy bien. También creo que una de las cosas que ayudó mucho fueron las redes sociales, ¿no? Esto que es Twitter y Facebook, MindPlace en este tiempo. O sea, como que ya no hay, ya no hay tanto, ya no es tan forzado que a poco tienes que ir por una disquera, puedes hacer las cosas por ti y ser independiente y que de repente un día u otro, pues tienes, te están escuchando, ¿no? Grabas algo y el día después lo puedes subir y lo puedes regalarte y es lo que quieres y avisarles que viene, ¿no? Y lo que quieres. Y yo creo que tiene mucho valor eso, y mucha fuerza. Y las redes sociales te llevaron totalmente a la fuerza de muchas disqueras. Ahora, también creo que es muy importante señalar que ser independiente no es sinónimo de ser chaqueto o ser chavo. Porque mucha gente ya es como una cosa, ¿no? Soy independiente, soy un loser total, no vendo copias, mi compañía no hace nada, no estoy de gira, no vendo shows. Y no es cierto. Creo que para nosotros lo que significa es que tienes que ser diez veces más organizado y cincuenta veces más tienes que tener autocrítica. Y cambiar mucho más, que también está rico porque en algún momento yo creo que muchos músicos o, bueno, artistas que estaban en cierta disquera, era como, pues todo me lo arregla la disquera y yo pues me paro aquí, me paro allá y hago lo que sea. Y cuando eres independiente, cuando realmente te gusta la música como estilo de vida y como trabajo, porque al final es un trabajo, te empujas mucho más a hacer cosas que tienes que hacer por ti mismo o mismo, si no, no vas a sobrevivir el negocio. Eso creo que está, es bonito también. Te levantas y aunque no quieras trabajar, lo tienes que hacer. Entonces te forza a no ser el blog. ¿Y cómo reconquistar al público mexicano de nuevo? Este disco ayudó mucho. El primero fue como un boom, que no es así, no puedo sonar como si tiene que sonar, pero sí lo hicimos un rap, pero luego estábamos cansados, llevábamos muchos años desde el primer disco, entonces después del primero descansamos un rato, después llegamos a Octavio y a Roca, luego regresamos y también la música, o sea, la industria de la música va cambiando, entonces dijimos esto de covers que también por ahí nadie... porque también creo que se creó una cierta, no sé, una idea de que estábamos de vacaciones o descansando. Creo que la descansada no pasó, no fue así. Lo que pasó es que cuando nos fuimos a Australia, nos conectamos mucho con México, y luego cuando nos fuimos a Europa, creo que también. Y también siendo independientes y cuando alguien no te está cargando, no te está empujando, hay una parte de tu camino que te tienes que encontrar, porque, o sea, iniciamos haciendo esto porque amábamos la música, pero en cuanto empiezas a tener un poco de éxito, creo que pasa un metamorfosis muy raro en ti como persona, porque el que no quiera, te vuelve a hacer una mierda y un mamón. Lo que pasa es automático, lo que pasa es que la mejor persona, el ángel más grande, y cuando tienes fama y un poco de dinero, dices, así era yo, y no. Entonces, dar la vuelta completa y regresar a tratar de encontrar el porqué hacías eso para empezar, y porqué queríamos hacer esto, y qué es, qué éramos nosotros. Y creo que el truco fue... Ser honestos. Ser honestos, y la cosa que más nos gusta es estar en el escenario. Sí, y empezar a tocar otra vez, porque a veces veníamos, por ejemplo, los demás discos tocábamos dos veces en México, y todos decían, ¿cuándo van a tocar más? Y un día dijimos que sí, o sea, al final somos músicos, ¿no? Que tarde quiera el tiempo, y ahorita pues estamos tocando, creo que más que todo el resto de las bandas que conocemos. Y dan ganas, o sea, ellos mismos también ya están diciendo, dígoles, pues yo también quiero estar tocando todos los fines de semana, todas las semanas de lo que sea, ¿no? Y es eso, es hacerlo también de forma que no sea como boom, 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 tan grande, y de repente te vas otra vez, como que sea como algo... Que podamos suscribir. Sí, poco a poco, o sea, no es... Si es una carrera la que estás tratando de llevar, o sea, no es... Es tener paciente, no es nada más ok, es sencillo pegón... Y gozar el proceso. Y gozar el proceso.